Música Florencia es una auténtica perla del renacimiento. Tras la hermosura de sus muros, la ciudad natal de Dante y Miguel Ángel esconde una serie de callejones misteriosos. Buscando entre los diversos y encantados callejones que tiene esta mística ciudad llegamos hasta una pequeña iglesia llamada Santa María Maggiore. Muchas veces pasa desapercibida, pero si la observamos bien en su fachada encontraremos un elemento que sobresale tímidamente. No se asusten, se trata de una cabeza petrificada. Pero para conocer mejor esta leyenda, nos remontaremos hasta el año 1327, exactamente un 16 de septiembre. Ese día, de todas partes de la ciudad, los florentinos acudían en masa para seguir la procesión de un hombre sentenciado a muerte en la hoguera. El condenado era ni más ni menos que Francesco Stivali de Simeone, más conocido como Seco Dascoli, un reconocido médico y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Bolonia, pero, sobre todo, era un acertado profeta y astrólogo. Cierto día expresó sus pensamientos en contra de la Santa Iglesia Romana y la fe católica, motivo por el cual fue condenado a una penitencia. Todos sus textos de astrología fueron confiscados y fue suspendido del puesto de profesor. Pero al año siguiente, Seco Dascoli retomó su papel docente en la Universidad de Bolonia gracias a la intervención de sus alumnos, pero, sobre todo, a sus lecciones magistrales de medicina y astrología. Su brillante elocuencia le trajo fama y gloria, tanto que fue nombrado médico y astrólogo de la corte del duque de Calabria, Carlos de Njou. El duque, conocedor de las acertadas predicciones astrológicas que realizaba Seco Dascoli, le ordenó que vea el futuro de su pequeña hija, la cual se convertiría algún día en la reina Juana I de Nápoles. Seco Dascoli tuvo una visión desastrosa sobre la futura reina, que catalogó de lujuria desordenada. El duque, aterrorizado por la cruda sentencia, lo desterró de su corte. Esta profecía era una ofensa muy grave por parte del astrólogo. El duque rápidamente denunció ante la Inquisición toda una serie de cargos en su contra, entre ellos, errores contra la fe, ya que Seco Dascoli había hecho algunos estudios cuestionables de astrología para determinar la fecha exacta del nacimiento y muerte de Jesucristo, y también hizo otros cálculos para predecir la aparición del anticristo. En esa época, la astrología era un asunto muy delicado. Era tolerado por la institución de la Iglesia Católica solamente en determinados casos, como por ejemplo, con el propósito de predecir cultivos futuros, pero no para la carta natal astrológica sobre la figura de Jesucristo, la cual fue considerada blasfema y herética, porque las acciones de Cristo en la tierra se debieron a la influencia de las estrellas y no porque era el Hijo de Dios encarnado. El juicio se llevó a cabo en Florencia. El Tribunal de la Santísima Inquisición lo sentenció a muerte en la hoguera por practicar hechicería. Una multitudinaria procesión se congregó para seguir al condenado. El calor del final del verano era pesado y especialmente para seco que iba atado. Se detuvieron frente a la iglesia de Santa María Mayore, donde el condenado pidió agua para calmar su sed. Fue entonces cuando se oyó un grito, el cual provenía de la parte superior del campanario de Santa María Mayore. Era una escandalosa mujer asomada desde un pequeño agujero famosa por su lengua chismosa, llamada por todos la Berta. Empezó a gritar advirtiendo a los presentes que si le daban agua la utilizaría para hacer un conjuro y desaparecer. Berta gritó en voz alta, Si bebe, no se quemará más. Seco Táscoli, enfurecido por la perversidad de la Berta, respondió con una maldición en absoluto, y tú ya no levantarás más la cabeza de allí. De repente, la carne de la mujer cambió de color y sustancia. La Berta tenía la cabeza petrificada. El asombro de los presentes fue tal que surgió un gran silencio. Los soldados le dieron agua al condenado, y la procesión retomó el camino a su triste destino. Con los años, se pudo comprobar que la visión de Seco Táscoli sobre la futura reina fue cierta. De hecho, la reina Juana tuvo cuatro maridos, fue excomulgada por el papa Urbano VI, y estuvo rodeada en diversos escándalos. Finalmente, fue hallada estrangulada en su dormitorio. Y, por otra parte, aún hoy en día, la cabeza petrificada de la Berta todavía permanece en ese lugar, esperando ser liberada del hechizo. La Berta